El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, estuvo en Valledupar este viernes, donde en compañía del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entregó 164 viviendas, 100% subsidiadas a igual número de familias que habitaban la zona del alto riesgo de la margen derecha del río Guatapurí. Se siguen entregando casas de muy buena calidad, así se puede, nosotros tenemos una misión que se resume en ejecutar, ejecutar y ejecutar, vamos a seguir entregando viviendas en Valledupar y en todo el país. El jefe de la cartera de vivienda describió las viviendas entregadas. Son viviendas de 55 metros, tres cuartos, son viviendas que además van a tener un megacolegio al lado, que van a tener un parque, que tienen canchas deportivas y que ya tienen el compromiso del alcalde de generar todo el acceso vial. El ministro asistió al evento en silla de ruedas, producto de una lesión en una actividad deportiva. Jugando fútbol se me dañó el ligamento cruzado y la tibia, pero eso no ha impedido que sigamos trabajando. Dos meses más entre silla de ruedas y caminador, pero con todo el amor porque estas obras se siguen entregando. En Valledupar el cupo de viviendas sin costo para los beneficiarios asciende a los 128.503 millones de pesos para un cupo de 2.980. El ministro también informó que hay 5.200 viviendas para ahorradores en el Cesar, de esas 2.200 para su capital.